A levantarme las manos 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 ¡Y la droga y jure este pello! ¡Nada no su tinha que el pueblo! ¡La victoria seguía! ¡Y laiedad que nos deja! ¡Y laiedad que nos deja! ¡Socecito! ¡Yo necesito! Alguien que en la luz me adorase, a levantarme las manos Alguien que en la luz me adorase, a levantarme las manos Alguien que en la luz me adorase, a levantarme las manos Alguien que en la luz me adorase ¡Suscríbete al canal!